Los ciudadanos de Puebla elegirán gobernador, luego de que el pasado 24 de diciembre la entonces mandataria estatal, Marte Erika Alonso, muriera en un accidente aéreo junto a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y tres tripulantes más. En esta contienda los candidatos son. Miguel Barbosa Huerta, por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PVM. Enrique Cárdenas Sánchez, candidato común por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Alberto Jiménez Marino, del PRI. La lista nominal. Este 2 de junio 4.584.844 personas, podrán emitir su voto en la jornada electoral. Se instalarán 7.671 casillas en todo el estado, entre ellas habrá 43 casillas especiales y 494 de tipo extraordinarias, el resto serán básicas y contiguas. 100 casillas estarán dedicadas a las elecciones extraordinarias para elegir a presidentes municipales en Aguazotepec, Cañada Morelos, Mafapiltepec, Santa Clara Ocoyucan y Tepeojuma. La jornada electoral se desarrollará de 8 a 18 horas, en ese lapso los ciudadanos acudirán a emitir su sufragio, al igual que los candidatos. Voto en el extranjero. También se contará con el voto de poblanos en el extranjero. Hasta el corte del 28 de mayo, el INE recibió 2.300 votos, de un total de 4.269 poblanos que radican en 39 países, teniendo como plazo máximo de recepción el 1 de julio a las 8 horas, es decir, 24 horas antes de iniciada la jornada electoral. ¿Quiénes vigilarán las elecciones? Como funcionarios de Casillas se contará con 53.697 ciudadanos. 479 observadores acreditados, de un total de 556 solicitudes, quienes cumplieron en asistir al curso de capacitación, impartido por 1.881 capacitadores. 21 invitados internacionales de países como Chile, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Representantes de partidos políticos, 2.750 representantes generales, esto es un representante por cada 10 Casillas en zonas rurales y un representante por 5 Casillas en zonas urbanas. De un total de 44.466 representantes de partidos políticos ante Casillas. 7.281 son representantes del PAN. 7.659 son representantes del PRI. 1.316 del PRD. 6.995 del PT. 7.048 del PVM. 6.553 de Movimiento Ciudadano. 7.614 de Morena. ¿Dónde votarán los candidatos? El abanderado de Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, votará a las 9.30 horas en el municipio de Tehuacán, de donde es originario. El candidato común del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas Sánchez, votará en el municipio conurbado de San Pedro Cholula, a las 10 horas. El candidato del PRI, Alberto Jiménez Marino, prevé emitir su sufragio a las 9 horas en esta ciudad. Quien resulte ganador con el mayor número de votos de los poblanos, asumirá la gubernatura a partir del próximo 14 de agosto. Elecciones extraordinarias. Se llevarán a cabo en los municipios de Aguazotepec, Cañada Morelos, Mafapiltepec de Juárez, Santa Clara Ocoyucan y Tepeo Juma, para definir a los integrantes de dichos ayuntamientos. En dichas localidades, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, anuló los resultados de la elección del 1 de julio de 2018. Las sentencias se basaron en diversas irregularidades, como actas de escrutinio y computo alteradas o desaparecidas, por vulnerar el principio de certeza, o porque paquetes electorales no llegaron a los comites electorales municipales. Para el Ayuntamiento de Aguazotepec participan 5 candidatos, en Cañada Morelos son 3 aspirantes, en Mafapiltepec de Juárez compiten 7, para Santa Clara Ocoyucan hay 3 contendientes, mientras en Tepeo Juma se postularon 4 personas.